Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Onur Saylak, en Jinakure Kituba Buyukustun, nombres muy queridos en el mundo de la televisión y el cine turcos, rompieron su silencio sobre el incidente que causó gran resonancia en los medios de comunicación en los últimos días. Onur Saylak hizo una declaración en su cuenta de las redes sociales y se disculpó por revelar al público los secretos personales de Jinakure Kituba Buyukustun. Hace aproximadamente un mes, se afirmó que el famoso actor Onur Saylak había filtrado a los medios de comunicación información privada sobre sus amigos íntimos en Jinakure Kituba Buyukustun. Esta información contenía detalles profundos sobre la vida privada de la pareja y dejó atónitos a sus fans. El incidente atrajo gran atención de la prensa sensacionalista y no cayó de los titulares. En una declaración escrita en su cuenta de las redes sociales, Onur Saylak afirmó, lamento profundamente haber compartido involuntariamente con el público información personal de mis íntimos amigos en Jinituba. El hecho de que esta información provocara malentendidos y rumores me entristeció mucho. Pido sinceras disculpas a mis dos amigos y a todos nuestros fans, declaró. En Jinakure Kituba Buyukustun declararon que aceptaban las disculpas de Onur Saylak, pero que estaban muy decepcionados con lo sucedido. La pareja declaró, nos gustaría expresar nuestro malestar una vez más tras la declaración de Onur. Sin embargo, creemos que nuestra amistad superará este difícil proceso, afirmó. Tras el incidente, muchos escritores de revistas y programadores de televisión comentaron en detalle este escándalo. El famoso escritor de tabloides Aisearman dijo, la disculpa de Onur Saylak es un paso importante para compensar lo sucedido, pero tomará tiempo restaurar la confianza. Otro experto en revistas, Senguise Merciolu, comentó, este tipo de sucesos demuestran que los nombres famosos pueden cometer errores como las personas, dijo. Se inició un gran debate entre los aficionados en las redes sociales. Mientras algunos defendían a Onur Saylak, afirmando que también es humano y puede cometer errores, la otra parte consideraba imperdonable compartir información tan privada. Mientras el hashtag Almohadilla Onur Saylakozurdi le diera tendencia en Twitter, los usuarios expresaban sus sentimientos y pensamientos. Tras el escándalo, los abogados de la pareja hicieron una declaración, afirmando que se emprenderán acciones legales contra quienes violen la intimidad de la vida privada. Compartir sin autorización información sobre la vida privada de nuestros clientes constituye un delito legal. Que nadie tenga ninguna duda de que tomaremos las medidas necesarias al respecto. Este incidente entre Onur Saylak, en Hinakiure Kituba Buyukustun parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Es una cuestión de curiosidad como estos escándalos sobre la vida personal de los famosos se reflejarán en sus carreras y en sus vidas privadas. Sin embargo, es un hecho que pueden superar este difícil proceso con disculpas y comprensión mutua. La amistad de Onur Saylak, en Hinakiure Kituba Buyukustun se remonta a muchos años atrás. El trío trabajó junto en muchos proyectos y se convirtió en los rostros favoritos de las pantallas. Sin embargo, este acontecimiento vuelve a poner a prueba lo fuerte que es su amistad. Los fans creen que este fuerte vínculo superará este difícil periodo. En los próximos días, se espera con impaciencia si habrá novedades en relación con este incidente. Parece que los tres famosos intentarán minimizar los efectos de este incidente centrándose en sus carreras y sus vidas privadas. El corazón de la revista seguirá latiendo durante un tiempo con los ecos de este escándalo. Esta noticia ha causado una gran repercusión en el mundo de las revistas y nos recuerda una vez más que la vida de los nombres famosos debe protegerse no solo ante los ojos, sino también con gran sensibilidad. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.